El estado de salud de Zoila era reservado. El veneno que su expareja Douglas Villanueva le introdujo en su cuerpo el pasado viernes para matarla le causó daños graves. Tenía pocas posibilidades de vida, pero el esfuerzo de los médicos y las ganas de vivir de la paciente la hizo luchar contra la muerte. Y ahora se recupera de manera satisfactoria, informó la dirección del Hospital España en el departamento de Chinandega. Es una mujer luchadora, no lo puedo negar, de hecho para que ella saliera del estado en el que está, ella tuvo que haber puesto, ha sido partícipe en gran manera de esta mejoría, ha sido colaboradora en todo el sentido, con los médicos, con todos los especialistas. Es una mujer que de hecho tiene ganas de vivir. La dirección del hospital además dijo que la paciente salió de la unidad de cuidados intensivos, pero permanecerá unos días más en el hospital bajo control médico. Hasta lograr su total recuperación. Ahorita ella sale de cuidados intensivos, ¿verdad? Tiene que pasar aproximadamente 48 a 72 horas en una sala general, o puede ser más, hasta 5 días, ¿verdad? Puede ser más, lo que sea necesario para que ella pueda salir. Se le han hecho todas las valoraciones, todos los exámenes necesarios, y los exámenes han salido muy bien para poderla sacar. Soyla ahora tiene una segunda oportunidad y su principal propósito es seguir viviendo, para sacar adelante a sus dos pequeños hijos. Con información de Belkis Medina, Crónica TN8.